Mucha gente confunde el hecho de que la organización Miss Perú albergue a muchas mujeres cada año, a que esas mujeres, a pesar de no ser las reinas titulares, sean representantes reales de lo que es la plataforma Miss Perú. Con mucha sorpresa y bastante indignación veo que se intenta organizar otra marcha juvenil para el sábado 30. De ninguna manera, de ninguna manera la organización Miss Perú va a permitir que nadie que sea vocera de esa marcha permanezca en la plataforma. Porque pensamos que no solamente son libres, sino también son tremendamente irresponsables. Promover más contagios, generar más caos, poner más problemas a un gobierno que ya tiene bastante... Gracias.